Este se llama estir menor o estiércol de vaca, se usa para hacer yardas nuevas, se tira las semillas, se cubre con este material, sale el pasto muy bonito, también para aventar semilla nueva encima de los pastos y en el tiempo de invierno le da calor al pasto y lo hace bonito.